Más de cinco o seis niños de... no sé de qué colegio vendrán, pero estaban afuera y el... el trecampeón nos ha hecho pasar de forma muy amable. Niños que admiran a Román Chocoladito González, ahí está el pequeño de Román, Romancito Junior. Así cuatro, mirá. Todos, todos, cuatro, así. Ya, ya se va. Ahí están, miren la alegría de estos pequeños que tal vez pocas veces tienen la oportunidad de compartir con Román y Chocoladito González, el trecampeón mundial les ha hecho pasar aquí al Ignacio Rosberg de Jones y les ha permitido que se puedan tomar una fotografía con él. También se tomó la foto del niño de Román. Se le ve bastante animado al trecampeón mundial nicaragüense. Muy contento, ya revitalizado, recuperado físicamente. Y al final, pues, lo emocional termina siendo lo más importante, por encima de todo, tomando en cuenta que... Ahora tendrá que prepararse, pues, para recuperar su título de las 115 libras contra Zizaki, solo B-Sides. Es el momento de estar haciendo un segundo día de entrenamiento bastante agradable, bastante bonito. Con la presencia de fanáticos, con la presencia de niños, viendo al trecampeón mundial. Voy a hacerles un paneo. Por acá están los pequeñines que han venido a ver a Román y a Chocoladito González. Esos niños están, son admiradores del trecampeón mundial. Y han venido aquí a ver a Chocoladito González. A la gente que estaba conectada a la otra transmisión, les pedimos disculpas. No sabemos qué pasó, pero abruptamente la transmisión se cortó. De repente, quizás hubo algún problema con la plataforma de Facebook, pero ya estamos de regreso. Transmitiéndoles en vivo el segundo entrenamiento de Román, el Chocoladito González. Voy a estar leyendo algunos comentarios. Les agradecería que la gente que se conecte, diga de qué lugar se están reportando. Para más o menos tener una idea, pues, de los sitios donde ustedes se conectan. Para estar pendientes a las transmisiones de Facebook Live que realizamos en Facebook. Dice Enrique Tellez Girón, linda transmisión desde Costa Rica. Muchas gracias a Enrique Tellez Girón, que se está reportando desde Costa Rica. También se reporta Elías López Rizzo desde Nueva Segovia. Saludos para Elías López Rizzo desde Nueva Segovia. Viendo el entrenamiento de Román y Chocoladito González. Dice René Obando desde Batahola Sur. Bismar Díaz desde Santo Tomás Chontález. Está también pendiente de este segundo entrenamiento de Román y Chocoladito González. Después de su pelea contra Cisa Kessor Ruizay. Dice Fabián González, saludos desde Washington D.C. También gente desde Estados Unidos está conectando a esta transmisión en vivo y en directo. A través de Facebook Live, nuestra plataforma principal, El Nuevo Diario. Y siempre haciéndoles la invitación para que ustedes visiten nuestra página web central, elnevodeario.com.ni. Tenemos una página muy completa con toda la información que ustedes necesitan. Es fácil de manejar. Una página muy sencilla para que ustedes puedan meterse e informarse. Y nuestro sitio web de todo el acontecer nacional e internacional. No solo en el plano deportivo, sino en el plano social y político. Román González, como decía, entonces... Ahí pueden observar, está haciendo un poco de salto a la cuerda. Cisa, como se conoce popularmente. Entrenamiento muy relajado. Nada más para, digamos, reconciliarse con el gimnasio después de un mes y quince días de descanso. Y lo mejor de todo es que está recuperado físicamente, ya sano de las heridas. No tiene nada, no tiene nada, la ceja derecha, ya no hay ningún problema. La cabeza también ya está totalmente curada. Y se le podría preguntar, Ricardo Solís, si la caída fue por el golpe abajo o por el cabezazo. Por favor, bueno... Sobre... Sobre el tema de... Sobre el tema de la caída, ya se ha hablado un montón de veces sobre eso. Bueno, la caída es una combinación de un cabezazo. Ustedes pueden ver en cámara lenta, antes del ganchito que le conectan abajo a Román, hay un cabezazo de su Rubi Sides. Y también tienen que tomar en cuenta que al momento que le ponen el cabezazo y el golpe en la zona hepática, el circulate está mal parado. Es una combinación de todo al final. La caída, obviamente, es malia, porque el juez decidió validarla en ese primer asalto que va a quedar para la historia. Recuerdo viendo a Román levantarse de la luna, viendo a Román por ganar la pelea. Sin embargo, los jueces vieron otra cosa desafortunada. Román le está haciendo el llamado a los estudiantes que han venido, están con penas, no quieren entrar. Ahora sí, los niños van a tomarse fotos con el tetracampeón mundial de Nicaragua. Recuerda que a estos niños seguramente les llenarán de alegría el día de hoy. No, 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 no. Y los tendrán en la memoria por muy buen tiempo. Qué bien por Román que sea muy amable siempre, abierto con las personas, que se tome fotografía, que atienda a los niños, que son al final, personas que más le admiran y que pueden tenerle un cariño muy sincero. Dice Raneo Bando, ¿qué piensas de eso? Dime hermano, no sé a qué se refiere, qué piensas de qué. Raneo Bando, ¿qué piensas de eso? No sé a qué se refiere, si vuelve a escribir y a hacer el comentario. Yo le estaré contestando con muchísimo gusto. Ahí está Román. Me doy un salto a la cuerda en este momento. Se le ve muy bien al retracampeón mundial, al saludable. Dice... Quiero mandar un saludo, dice Aura Buitrago, es mi novia. Está siempre pendiente de todas las transmisiones que hago yo. Mi fans número cero, le digo yo. Dice Bayardo Treminio, saludo desde Kate West, Florida. No se lo aportan desde Estados Unidos. Está Román con una pelotita de tenis. Ashina Ebel, saludo desde Dindaleo. Wow, me sorprende que... Hay gente de Europa también se está contando. Ahí pueden ver... El hijo... El hijo de Román González. Igual le gusta guantear con su abuelito. Y todo pinta de que Román Junior va a... Va a ser boxeador, por lo que se ve. Y Román González también ha mostrado interés por que su hijo se dedique a este deporte. El niño tiene actitudes. Y sobre todo tiene muchísima pasión. Dice Chembrillet, saludos al campeón. Saludos desde Suecia. Muchísimas gracias a Chembrillet. También saludos a Ashina Ebel. Muchas gracias por estar... conectándose a esta transmisión. Ricardo Solís, saludos desde Texa. Familia Almanza, la perseverancia es de los humildes, la paz. Dice Bayerlo González, personal de Román, se va por el nocao para que... Bueno, no me entiendo bien lo que escriba. Serreneo va con buena transmisión. Dice felicidad de antemano por seguir al campeón. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Son al final los que hacen importante... las transmisiones a través de Facebook. Dicele Carlos Solís que si se cansa más rápido Román en 115 libras. No, no creo que sea así. Creo que en 115 los rivales obviamente son mucho más poderosos, más fuertes. Aguantan más pegadas. Pero a veces la gente saca por conclusión que Román está perdiendo pegadas. Y no es así, simplemente que... El subir de categoría hace más difícil a los rivales es algo normal. Comentarios ofensivos, comentarios fuera de lugar no los voy a leer. Así que traten de no ofender. Hagan preguntas. Opinen lo que tengan que opinar. Pero no comentarios negativos. Dice Estelvina Torres, saludos desde España. Y mis paisanos. Y mis paisanos. Estelvina Torres, saludos desde España. ¡Gracias! 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 Y que ha forjado junto a su esposa y a dos muchachos con mucho futuro en el boxeo. Randy ya fue campeón mundial del AFeel en 118 libras. Continúa invicto todavía. y está ahora haciendo carrera en 122 libras con la misión de conquistar una segunda corona en 122 libras también Marcos Caballero es papá de Rommel muchacho que representó a Nicaragua hace poco en un torneo continental en Costa Rica donde ganó medalla de oro desafortunadamente Rommel en este momento tiene una lesión en su mano izquierda que le ha impedido entrenar de forma regular y de forma plena pero ojalá que Rommel pueda recuperarse pronto y que siga entrenando porque soy de los que cree que Rommel técnicamente dispone más recursos que su hermano mayor y podría alcanzar muchísimas cosas en el boxeo profesional cuando le toque debutar algún día más adelante entonces dice bueno vamos a seguir leyendo algunos comentarios siempre a Xina Evel que se conecta desde Italia preparate bien campeón tiene que tumbarlo para recuperar el título y así no te hagan otra mala jugada Rommel ahorita está haciendo algunos llamados circuitos de entrenamiento es una combinación de diferentes ejercicios que incluye una pelota de tenis este es parecido al ejercicio que hacen en los entrenamientos de fútbol para agarrar un poco de habilidad en las piernas ahí está Rommel González lo pueden ver en sus pantallas aquí está su su pequeñito se conecta desde el vídeo ya sé Mááme vi como Choporrón, ¿verdad? La vida, Rommel ¡4,2,3! ¡5,2,3! Uy, si te saca ¿Cómo está bebida en el periódico? ¿No te quiero? ¿Ah? vamos a conversarlo ahorita con el hijo de Román Mancito Junior dice que no le hice el video dice Francisco Salvador Mallorca como están las heridas aguantará golpes si ya Román luce muy muy recuperado no creo que vaya a tener problemas el cuido ha sido bastante bueno por parte de él que no creo que vaya a tener ningún inconveniente Román González en ese sentido no creo que va a pasar los pies no creo que va a pasar los pies pero va a pasar lo vamos a hacer lo vamos a hacer Gracias. 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 hijo de román gonzález es románcito de unión que pueden ver en pantalla y esto es el hijo de román el chocolatito gonzález hasta vendado está un montón profesional el hijo del chocolatito nunca sabe a veces los hijos se convierten en campeones mundiales miren el ejemplo de julio césar chávez y su hijo de chávez junior que mañana va a estar enfrentando a saúl el canelo álvarez y dentro de pocos momentos se va a estar realizando la ceremonia de pesaje en la vega se va problema que a veces los hijos sufren la presión de tener a un papá legendario de román seguramente cuando se retira va a ser una leyenda el boxeo nicaragüense uno nunca sabe aquí lo pueden ver esto lo puede tomar como un juego el niño apenas pero quizás en un futuro no sabemos si va a convertirse en campeón mundial el único hijo varón que tiene román gonzález tiene dos litsi es la mayor y román cito y una de gel el pequeñito con el único hijo varón del tetracampeón mundial nicaragüense Feedback ¿Qué tan? ¿Qué tan? ¡Porque se a los llenAR CB y su el enlace! ¡Y a los motivos! ¡Eso! ¿Qué tan? ¡Está extraño! ¡Inceta semiférica! ¡Así, sí, sí! ¡Cincuenta segundos! ¡Cincuenta segundos! ¡Cinco segundos! ¡Aplausos! ¡Cinco segundos! ¡Dale, dale, dale! ¡Opa! ¡Cinco segundos! Aplausos 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 Dos Uno Un Dos Dos Aplausos Aquí está por terminarse esta sesión de entrenamiento de Román y Chocolatito González Aproximadamente una hora nada más de entrenamiento como el día de ayer esto va a ser de forma paulatina Comienza el entrenamiento de Román González un saludo a mi hermano, mucho gusto ¿Cómo lo has visto a tu hijo? Bueno, está animado ahorita aquí tú sabes que está lleno esto de muchos admiradores de él, periodistas nicaragüenses yo creo que está motivado para esa conquista de la corona que es con el design ¿Recuperado ya? No tiene heridas, no tiene nada No, está bien, estás satisfazora tú lo viste que estás alegre y todo esperamos de que no falle en los entrenamientos para que se proyecte y viene el viaje a Japón para buscar toda la afirmación de la pelea venidera que es en octubre o en septiembre Gracias Luis Está Luis González, el papá de Román el chocolatito González Bueno papi, bueno papá pues se acabaron las vacaciones Nosotros vamos a clausurar ya esta transmisión les hemos llevado aproximadamente casi 40 minutos del entrenamiento de Román el chocolatito González el día de hoy un entrenamiento que está casi por por culminarse Román segundo día consecutivo que entrena aquí en el gimnasio Roger Lechon se le vio de muy buen ánimo muy contento ya pues la gente que preguntó por la jería les decía que está totalmente curado incluso no se le ve ninguna señal ni en su cabeza ni en la ceja derecha donde fueron los cortes más preponderantes en la pelea contra Sir Rubi Zay y pues ahora pues tratando de recomenzar Román un nuevo camino hacia la conquista nuevamente de de su título 115 libras del Consejo Mundial de Bolseo una revancha que está planificada al parecer para el mes de septiembre ya sea en Los Ángeles, California o en Las Vegas, Nevada de su título